Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de comunicación. Esto es Huracán al Día TV, donde te contamos el quehacer de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. En esta ocasión les estará presentando Abigail Seas. Quiero comentarles que nuestra compañera y amiga Dara Isabel se encuentra de manteles largos, así que muchas felicitaciones. Iniciamos este espacio contándoles que nuestros estudiantes de Huracán Recinto Nueva Guinea, en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, participaron en una feria seguido de una jornada de reforestación, donde también participaron instituciones del Estado. Así que te invitamos a que sigas en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Y a toda nuestra comunidad universitaria que tiene dificultades para entrar al campus virtual de Huracán, les invitamos a que vean el siguiente mensaje. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea, necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para LAD y Los Costeños. La COVID-19 aún sigue latente. No olvidemos lavar frecuentemente nuestras manos con agua y con jabón. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Y en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, la Comunidad Universitaria de Huracán Recinto Nueva Guinea, acompañada de instituciones del Estado, realizaron una feria seguido de una jornada de reforestación en la entrada de la ciudad. Veamos a continuación. El saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, la Comunidad Universitaria de Huracán Recinto Nueva Guinea, en coordinación con las instituciones del Estado que trabajan el tema de la protección ambiental, realizaron una feria en el recinto universitario, seguido de una jornada de reforestación en más de tres kilómetros de la entrada principal de esta ciudad. Las plantas ya están garantizadas. La idea es que vamos a reforestar todo lo que tiene que ver la parte del rótulo a hacer lo que es la barrera municipal a ambos lados. Entonces, muy agradecido también por el esfuerzo y el apoyo que nos han dado ambas instituciones, la alcaldía municipal, el Malena y el ENAFOR. El ser humano a través de sus actividades mal manejadas, hoy por hoy tenemos un ambiente muy deteriorado, contaminado, con un calentamiento global, y producto de eso tenemos los cambios climáticos, que son de afectación para todos nosotros los seres humanos. Pero que hay acciones importantes que todavía podemos realizar, y es como esta actividad que se ha programado para el día de hoy, para mitigar el problema que tenemos. Nosotros como nicaragüenses y como municipios, una acción que hagamos estamos aportando, a contribuir al equilibrio de nuestro medio ambiente. Entonces, hoy es una acción muy importante que estamos haciendo, hemos venido trabajando coordinado con todas las instituciones. Queremos agradecerle a la universidad, que hemos hecho buenos trabajos coordinados con las instituciones, el ENAFOR, Marena y otras instituciones, que lo hemos apoyado en conjunto para lograr cuidar nuestro municipio y evitar la contaminación. El proceso de reforestación fue una actividad protagonizada por el estudiantado de agroforestal del recinto. Contó con la asesoría de docentes expertos en agroforestería, la coordinación de la carrera y el personal técnico del ENAFOR. Sí, estamos celebrando la Semana del Medio Ambiente y como sabemos, pues nuestra carrera de agroforestal, pues se trata de esto, de proteger, cuidar y amamos también el medio ambiente. Entonces, estamos en compañía de los maestros y otros compañeros de las carreras afines a estas ciencias de la agroforestación. Estamos forestando esta parte de la carretera y aquí, pues, en la salida de Nueva Guinea. La Universidad de Huracán tiene esa ventaja y esa gran oportunidad también de involucrarse con las diferentes organizaciones del municipio y por eso también Universidad de Huracán es una universidad muy querida en el municipio de Nueva Guinea y también en la región porque apoya no solamente en la parte estudiantil, sino también en la preparación y en lo que es el medio ambiente, en la interculturalidad de nuestra región. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, recordando la importancia de cuidar nuestra madre tierra, aprovechando de manera sustentable sus recursos naturales y conectarnos con la misma, además de desarrollar actividades de concientización y mitigación ante la contaminación y los daños irreversibles que se han dado a lo largo de la historia. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. A continuación, un mensaje desde nuestro canal comunitario intercultural ubicado en Bilgui. SIGBIQA Gracias por ver el video. En la Universidad Comunitaria Intercultural estamos comprometidos con formar a hombres y mujeres con conocimientos, saberes y valores humanistas. Te invitamos a que a continuación conozcas nuestra misión. Nos hemos comprometido en que íbamos a hacer de la Universidad Comunitaria Intercultural de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región para poder impulsar el proceso autonómico. La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos. Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y logramos la meta y ganamos a nivel nacional. Saberes. Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la Universidad Huracán y por supuesto mi familia. Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador. Estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo que la Costa Caribe tiene mucho potencial. Desde una perspectiva intercultural de género. Y nosotros venimos hablando de por qué no podemos hablar de sabidurías, cómo lo viene haciendo la Huracán, a qué se refiere con sabidurías, o es saberes, o prácticas, acciones. Colombia cómo lo viene retomando, Amauta y Guasi también cómo lo viene retomando. En equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el desarrollo de identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales, pero también dentro de nuestros valores. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. En caso que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar, Busca atención médica de inmediato y cuida a nuestra comunidad universitaria. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Y mujeres indígenas del pueblo mayana Saunibas, ubicado en el territorio de la Costa Caribe Norte, en Sioná, compartieron su sabiduría ancestral con estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales con mención en desarrollo local. Un grupo de mujeres indígenas mayanas compartieron su sabiduría ancestral con los conocimientos técnicos y científicos de estudiantes de desarrollo local en una de las aulas interculturales de Huracán en el recinto de las minas, que busca fortalecer a la organización de mujeres con el tema de liderazgo. Bueno, esta es una actividad que se está realizando como parte de la Carta de Entendimiento entre la Universidad y los territorios indígenas. Y en este caso, pues, estamos en un proceso de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. En este caso, estamos trabajando con el territorio indígena Saunibas. Hemos organizado esta actividad como parte de fortalecer las capacidades que ya tienen, pero cómo fortalecerlas más para el buen funcionamiento de las comunidades y específicamente de la organización de mujeres AMIS de Siquilta. Estamos respondiendo a un convenio que se firmó la universidad con Siquilta en este caso y estamos dando acompañamiento a la organización de mujeres, es decir, acompañado con el CEIN, es decir, CEIN, Huracán, y los estudiantes de la academia, CEIN, Huracán. Bueno, nosotros como carrera de cuarto año en acompañamiento con el CEIN, estamos dando acompañamiento en cuanto al tema de liderazgo en las mujeres indígenas del territorio Saunibas. Este objetivo es que las mujeres se empoderen más, sepan que es liderar desde sus comunidades y que un líder debe ser influyente y más que líder, estar en todos los procesos de participación como comunidad. Mujeres indígenas consideran que estos procesos son de mucha importancia y están dispuestas a continuar trabajando con la Huracán. Bueno, de las organizaciones mujeres están dispuestas para trabajar con la Huracán y como que ahorita estamos haciendo las capacitaciones, también ellas como las mujeres están dispuestas para recibir y para salir adelante de las organizaciones mujeres. Huracán pone en práctica su modelo pedagógico al articular el conocimiento ancestral y científico desde las aulas interculturales en Ciuna, donde se crean nuevas sabidurías con el compartir ancestral. En Huracán, José Garth. Te invitamos a que veas nuestra revista Huracán al Día TV. Siempre dejamos el enlace en nuestro Facebook y también puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que no te la pierdas cada semana, porque ahí te contamos el quehacer de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. A continuación te dejaremos un video para que veas de qué trata nuestra revista. Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos desde el seno de los quehaceres de nuestra Universidad. En Huracán al Día TV, nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural, La divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos. Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1pm y Reprise a la 7pm. En Rosita, Canal 7 a la 1pm. Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1pm. Si quieres tener mayor conocimiento de todo lo que se realiza en nuestra costa caribe nicaragüense, te invitamos a que conozcas nuestro portal de revistas web. Huracán cuenta con tres tipos de revistas de carácter científico. Te invitamos a que veas el siguiente mensaje. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y estudiantes del quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Biología de nuestro recinto de Blufis, nos visitaron en Huracán, recinto Nueva Guinea, para conocer un poco sobre los laboratorios naturales y además de las instalaciones de nuestro recinto. Autoridades, docentes y estudiantado de Huracán, recinto Nueva Guinea recibieron a estudiantes del quinto año de Ciencias de la Educación, Convención en Biología de Huracán, recinto Blufis, quienes acompañados por tres de sus docentes conocieron más de los laboratorios de esta casa de estudios y sus funciones académicas. Nosotros en este propósito y en el cual venimos trabajando todos en que Huracán sea una sola universidad aunque tengamos ocho sedes. Pero también otra intención importante para nosotros es que la unidad y el acercamiento de los recintos universitarios de Huracán en el Caribe Sur cada vez se fortalezca. Nosotros, al igual que estudiantes de Huracán, de recinto Blufis, como estudiantes de otras universidades que vienen a hacer prácticas en la capacidad instalada que tenemos. Nuestro laboratorio natural, nuestro laboratorio de ciencias y todas las otras instancias que tenemos que ayudan a la complementación de la teoría o llevar, poder dejar bien claro que la teoría y la práctica son necesarias. En este sentido, nosotros con toda modestia aportamos lo que tenemos apuntando siempre para una calidad de la educación universitaria intercultural en nuestro país. Andamos haciendo un intercambio con el objetivo de fortalecer los conocimientos de nuestros estudiantes, llevar a la práctica todo ese proceso que nosotros hemos trabajado con ellos durante el semestre en las aulas de clases y tratar de cumplir con lo que nos orienta nuestra universidad comunitaria intercultural donde fortalecemos los conocimientos a través de la práctica, a través de la vivencia, a través de las experiencias. Nosotros somos una sola familia, tenemos cuatro recintos y nos vemos como huracán, una sola familia. Y es bueno que conozcamos las experiencias que tiene nuestro recinto, que es el más cercano que tenemos, y las experiencias que tenemos y poder compartir con nuestros docentes de acá ese aprendizaje, cómo lo llevan ellos en la práctica, poder ver el trabajo que los estudiantes hacen acá en el recinto, los laboratorios, tanto naturales como el de agua y suelo, y que nuestros estudiantes se lleven esa experiencia para poder ellos implementar las buenas prácticas en nuestro recinto y también la oportunidad de expresar a ellos cómo vienen fortaleciendo sus conocimientos en cada una de las asignaturas que estamos trabajando con los muchachos. Aunque somos una universidad, una familia juntas, pero cada recinto tiene una modalidad distinta, unos proyectos distintos, entonces igual es una experiencia muy notoria para nosotros y muy importante porque hacemos estos cambios sobre los laboratorios y los laboratorios de nuestro recinto, igual hacemos el conjunto, pero igual estos le dan otra perspectiva, otro uso en otra disciplina y ahí a pocas veces utilizado más para los agrónomos, los agroforestales y pocas veces vemos esa necesidad pues de que uno tiene para en el campo de la educación donde nosotros tenemos que ver y resolver. La actividad de intercambio permitió a los visitantes conocer más de cada una de las áreas, centros y laboratorios instalados en el recinto, permitiendo compartir experiencias e ideas para implementarla en su carrera. A toda nuestra comunidad universitaria les recordamos que deben utilizar su mascarilla y lavarse muy bien sus manos para evitar el contagio contra la pandemia del COVID-19. A continuación, recomendaciones desde nuestra radio Huracán Bluefields. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural ISI. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Te invitamos a que no te pierdas ninguna de nuestras ediciones especiales los días sábado. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el Canal Comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 pm y Repris a las 7 pm en Rosita Canal 7 a la 1 pm. Utilizar la mascarilla, lavarse las manos y mantener una distancia segura son algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural ISI. Somos la primera Universidad Comunitaria Intercultural reconocida a nivel nacional, regional e internacionalmente. Trabajamos por el bien vivir de los pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense y tenemos nuestro propio modelo comunitario de educación superior intercultural. Te invitamos a que conozcas nuestra visión y así puedas saber más de nuestra universidad. Somos la Universidad de Comunitaria Intercultural reconocida a nivel regional. ¿Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad? La Universidad de Huracán es referencia de la educación intercultural bilingüe. Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural. Buscando el desarrollo de nuestro Costa Caribe. En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua. Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos. Nacional e internacional. Por su liderazgo. Volver a poner a nuestras banderas bondeando en el aire porque lo último que debemos perder es la esperanza. Legitimidad. Es la cuarta universidad del país y la primera de la Costa Caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad. Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia Yala. Evitemos la propagación de la COVID-19 y pongamos en práctica todas las orientaciones de nuestra comunidad universitaria. Y recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural ISI. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Recordá que puedes ver nuestra revista en todas nuestras plataformas sociales. Te invitamos a que la compartas con todos tus amigos y familiares. Les enviamos un fraterno saludo a toda nuestra comunidad universitaria en nuestros recintos y extensiones y además nuestra oficina de enlace. No te perdás tu revista Huracán al Día TV los días domingo. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 pm. Utilizando las mascarillas tomamos medidas de prevención ante el COVID-19. Cuidemos la vida de nuestros familiares y amigos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural ISI. Y nuestros compañeros de la radio Huracán Rosita nos envían el siguiente mensaje para que prevengamos juntos la pandemia del COVID-19. Veamos a continuación. La COVID-19 nos afecta de distintas maneras en cualquier momento. Por eso, debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad. Juntas y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural ISI. Y hemos finalizado una edición más de su revista Huracán al Día TV. Agradecemos siempre su sintonía. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y además seguirnos en nuestra página web. Recordá que siempre juntos y juntas fortalecemos la educación comunitaria intercultural en nuestra costa caribe nicaragüense. Hemos llegado al final, se despide Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!